Desde que llegaron los de producción, yo estaba parada ahí y el señor se me vino acá y me quiso tocar. No más, o sea, no más me hizo así, pero con que me haga así, yo me siento... Y antes de que entraran, también se acercó aquí y estaba en la cocina. Ahorita, ahí está ya. ¿Era también está la señora? Sí. Porque la tengo toda la misma. ¿Han recorrido a algún sacerdote? Sí. ¿Qué le dice el sacerdote? Que estaba poseída. ¿Y por qué no ha practicado un rito de exorcismo? Y hasta la fecha no me han dejado tranquila, porque no sé si sea porque yo antes tenía depresión, que por eso me atacaron a mí y no a los demás, o no sé si soy débil. Sí, no. Es claro, Teresita, Leti, que tu hija está marcada desde tu vientre y de hecho, no sé, si tú la escuchaste cuando estabas embarazada que te lloró en tu vientre. Es una misionera de Dios, ella tiene dones, ella puede ver, puede perseguir. Entonces, recordemos que cuando tienes dones, entre más luz, más te quieren atacar de la oscuridad. Ah, entonces le decía a mi hija a la otra, duérmete loca. Entonces le dijo ella, ah, ¿no crees de lo que soy capaz? ¿Quieres que me transforme para que me tengas miedo? Entonces yo le dije, no, yo no te tengo miedo, yo voy a luchar contra ti, y a mí no me asusta. Y ella le decía a mi hija, tú cállate, no digas nada, no, ayúdame nomás a rezar. Entonces también la zona no ayuda mucho y la casa está también enferma. Entonces vamos a limpiar, vamos a armonizar, y pues vamos a practicarte tu primera limpia o vamos a ver si nos lo permites, si esta limpia que vamos a hacer contigo se transforma en exorcismo para ver si lo logramos sacar de ti y protegerte. Vamos a retirar todo tipo de nueva dimensión. ¿Puedo pasar para todos lados? Sí, pasa. ¿Sí? Va a pasar. Ahí va. Terecita, en nombre del Espíritu Santo. Terecita, te limpio, te protejo, te bendigo y te libero por el poder de tres veces tres, de tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y de tus dones. Te aparto de toda maldad, de toda enfermedad, de todo peligro, acechanza, asalación, maldición, pelea, discusión y de todo daño que te quieran hacer, para que tú sigas completando tu misión de vida, siempre triunfando y brillando con tu luz propia. Terecita, de tu vida, de tus manos, de tu suerte, de tus dones, retiro la sal, de tu corazón el dolor, la ansiedad, la desesperación, la tristeza. Terecita. Estaban todos concentrados aquí, con ella. Sí. Allá no hay nada. Ahorita sí, nos empezó a atamadear. Terecita, te cruzo, te protejo, te bendigo en nombre de mi Padre Dios. Y a partir de este momento, quedas marcada por la sangre de Cristo, para que nadie te vuelva a molestar jamás, así sea y así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!